Lo que me motivó a participar en este proyecto creo que precisamente es la idea de experimento, la idea de por primera vez, que cada uno de nosotros iba a estar desde sus casas en el confinamiento, en la cuarentena en la que todo el mundo está viviendo y nos íbamos a poner de acuerdo para llevar a cabo una película con un profesional de cada departamento, con actores, con unión y que todo este grupo solamente iba a tener contacto virtual. A mí me pareció una aventura en la que cualquiera se hubiera montado en este momento y cómo no ponerme la camiseta. La verdad, la película Pandemonium para mí ha sido, aparte de una enseñanza tremenda, una lección de carrera increíble. Creo que tener que pasar de un departamento al otro. Sí, teníamos un apoyo de un profesional de cada departamento, pero el contacto solamente era virtual. Al final, todo lo teníamos que hacer con lo que teníamos dentro de nuestras casas, con los muebles, con el vestuario, con todo lo que había, no se podía conseguir algo especial, no se podía traer algo distinto. Creo que lo más importante de Pandemonium, la película, es su mensaje, es la reflexión que planteamos, es esa idea que todos tenemos de volver a la normalidad prontamente. ¿En qué se traduce realmente qué es esa normalidad? Y si esa normalidad nos va a volver a llevar a lo mismo una y otra vez con un círculo vicioso, ¿será que hay que cambiar un poco y que modificar algo de eso normal? Esa es la reflexión.